¡Ven aquí! ¡Buena guerrera! ¡Eh! ¡Desconocido! Me vas a disculpar, pero estoy un poco dolorido. ¿Tengo algo en la cabeza? Es como un picor o un escozor que no se me va. Creo que es... una herida de combate. Claro. Lo que sospechaba. Me la habrán hecho en mi última pelea. Aunque deberías ver al otro. Se llevó a la peor parte. ¿Peor que...? Bueno, es posible, sí. Se acabó decapitado, claro. Tengo los brazos adormecidos de tanto guerrear. ¿Debería cubrírmela? ¿Te parece muy grave? Mi buen Drenger. Tienes un hacha en la cabeza y pinta muy mal. Te la puedo quitar, pero es posible que acabes pronto en el otro reino. Ah. Pues al Valhalla. Muchas gracias por tu franqueza. Iré preparándome para los prodigios del Salón de los Caídos. Te dispensaré del dolor que te aflige y te pondré rumbo al Bifrost. Es la hora. ¿Sabes? Aquí cerca hay una taberna estupenda. Podríamos ir y contarnos nuestras mayores hazañas. Nada como una noche interminable de embriaguez gloriosa. Para olvidarse de todas las medianías sin honor que hay en el mundo. Tan solo escaldos y guerreros llenos de hidromiel e historias. Sí. Con polvo y saliva tejeré una saga heroica. Estaba yo tras un muro de escudos. Un tempestuoso día de batalla. Cuando entró mi mujer, totalmente desnuda, y empezó a cantarme. Ah. Qué jóvenes éramos. Qué dispuestos nuestro juguer y nuestras costumbres. Mataste a todos tus enemigos. Ha llegado tu hora de gozar.